Aprovechamos a los medios universitarios para hacer la invitación extensiva a toda la comunidad universitaria y al público en general que nos quiera acompañar. Va a ser el martes 1 de septiembre a las 10 de la mañana en el aula magna. ¿Qué es lo que va a acontecer ahí? Nosotros vamos a hacer como equipo de investigación, vamos a dar a conocer públicamente el informe, como bien decís vos, de familias dedicadas al cirujeo, que fue una demanda, un pedido que específicamente nos hace la Municipalidad de Río Cuarto a través del programa de recuperadores urbanos, que es la parte de promoción social que trabaja con estas familias allá por el 2013. El trabajo de campo se hizo durante el 2014, nosotros lo que hicimos fue actualizar los datos que la Municipalidad tenía al 2004, entonces ellos querían ver 10 años después, o sea el 2014, qué es lo que había pasado con esas familias. Y a medida que caminamos los barrios, fuimos también tomando contacto con familias que no estaban necesariamente registradas en ese relevamiento del 2004. La gente va a ver que va a ir datos sobre cantidad de familias que se dedican al cirujeo, cuánto es lo que ganan, qué materiales recolectan, cuáles son los circuitos por los que ellos andan, cuántos son los que tienen carros con caballos, cuántos son los que tienen carro a mano. Hay aspectos de salud, de educación, aspectos de la cultura y de los grupos familiares. Por eso la invitación está cursada a todos los que trabajen desde la perspectiva de la vulnerabilidad, desde la perspectiva de lo que se llama la pobreza, o que estén interesados en estos actores, medio ambiente, porque va a ser como un cuadro que yo creo que puede alimentar otras investigaciones, dar punta a pie inicial a otros procesos, y me parece muy válido la vinculación entre la Universidad y el municipio.